Hola, soy José Antonio Carrión, subdirector del Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y en el presente vídeo le voy a presentar este programa que nace desde el Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Económicas, en la cual con un equipo de profesionales de recursos humanos y con empresas patrocinadoras construimos este programa que tiene la vocación de ser ejecutivo y aplicable. En el entorno actual las empresas se mueven en mercados cambiantes, donde productos y servicios tienen que reorientarse una y otra vez. Hay una constante que tenemos clara que es necesaria para cualquier empresa y es contar con profesionales adecuados que trabajen alineados con la estrategia de la empresa. Para ello es muy importante tener personas que sean capaces de detectar a esas personas ese talento y retenerlo dentro de la empresa. En el presente vídeo vamos a ver en primer lugar las características del curso, el programa, la titulación, el precio y la financiación, nuestro profesorado y el calendario y por último el contacto. El enfoque de nuestro programa es ejecutivo y práctico, por ello tiene un gran peso en una metodología, la metodología basada en el learning by doing, aprender haciendo. En la metodología tradicional trabajamos sobre todo con la clase magistral, en la cual el alumno de una forma pasiva va recibiendo la información por parte del profesor. En nuestro caso somos conscientes que el adulto aprende de otra manera, el adulto aprende haciendo y toda nuestra formación se orienta hacia esta línea de trabajo. Por ello en la misma introducimos diferentes talleres, workshops, mesas redondas, redes sociales, actividades que permiten una experiencia variada en el ámbito formativo. De aquí que nuestros alumnos tienen que ser alumnos con una orientación especial. Nos dirigimos a profesionales en activo que quieren lógicamente profundizar en la gestión y el conocimiento de los recursos humanos, a directivos y profesionales que puede ser un complemento a su actividad y un conocimiento necesario y por último alumnos universitarios con un elevado nivel de implicación que siempre buscamos en las entrevistas. El título, pensando precisamente en profesionales que con una dilatada experiencia no pudieron acceder a titulación universitaria, permite el poder acceder a la misma a estos profesionales. Nuestro sistema, dentro de lo que es la organización del máster, es un sistema semipresencial. Una parte del trabajo se realiza en clase y otra parte lo desarrollamos a través de una plataforma virtual donde se evalúa y existe una relación estrecha entre profesores, alumnos y tutores. El máster se compone de dos expertos universitarios con cada uno de ellos una serie de temas concretos que se van desarrollando y por último un proyecto a fin de máster. Esta construcción nos permite que el máster se pueda hacer en uno o en dos años, como veremos más adelante. No quisiera avanzar sin dar una visión holística, genérica de lo que es el máster. Para nosotros la construcción del mismo parte de tres elementos esenciales que hacen que un directivo de recursos humanos, un profesional que trabaja con personas tenga éxito. Por un lado es la estrategia del negocio, es decir, un profesional debe tener competencias orientadas a lo que es las necesidades de la compañía. Desde ese punto de vista tenemos que incidir en que el profesional debe saber comunicar con claridad a la dirección en datos económicos la viabilidad de los proyectos que plantea y sobre todo tener una visión a largo plazo de lo que es la función, siempre ligada a precisamente el mercado donde se mueve la empresa. En un segundo lugar y muy importante también es la gestión de procesos. el profesional debe tener competencias técnicas para saber reclutar, seleccionar, evaluar, formar, desarrollar o compensar económicamente a sus profesionales. Y por último la dirección a través de las personas. Si hay un área dentro de la empresa donde sea necesaria trabajar a través de otros es precisamente la dirección de recursos humanos y aquí es donde entendemos que hay un paso importante. Dentro de este área trabajamos un módulo de coaching ejecutivo pero también habilidades concretas necesarias para afrontar los retos de la persona que trabaja dentro de este área. Cuando hablamos de derechos económicos del curso es importante decir que a través de los fondos de la fundación tripartita nosotros desde dentro digamos de los horarios del curso integramos el gestionar está estas cantidades hasta incluso el 100%. El precio del curso es de 4.600 euros el cual se puede aplazar en tres pagos pero también es importante señalar que adaptamos el curso a necesidades de cada persona. Hay personas que teniendo unas limitaciones en tiempo y posibilidades trabajamos por ejemplo el poder trabajar un primer año el hacer un máster en este caso un experto universitario que serían 1.900 euros y un segundo año donde podría hacer el experto 2 y el proyecto con lo que permitiría aplazar en cualquier caso tanto el tema de honorarios como el tiempo y de dedicación que tiene que tener dentro del mismo. Otro aspecto infundamental en el máster es nuestro profesorado. Nuestro modelo ha apostado por una variada selección de profesionales de primer nivel en recursos humanos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque el profesional de recursos humanos frente a las personas digamos un cuadro de profesores más ajustado permite dar una visión mucho más general y esto nos permite aplicar además pues una política de mejora continua una actualización permanente de nuestros conocimientos y tanto con patrocinadores como con colaboradores aplicar prácticas profesionales y tutorías en determinados profesionales que nos lo demandan. El calendario como pueden ver está orientado a viernes y sábado respetando navidades o fechas señaladas como verano de forma que se pueda afrontar con adaptándolo digamos a compatibilizándolo con la vida profesional. ¿Cómo inscribirse? Visitando nuestra página web pinchando matrícula abierta y a continuación solicita haciendo la solicitud de preinscripción. Se rellena y nos llegará esta información vía vía internet y nosotros le daremos una respuesta. Para nosotros el networking es muy importante lo potenciamos tanto antes como después de la presencia en las clases de ahí que estamos presentes en tanto en con un blog propio como en facebook twitter y desde luego en youtube los datos de contacto son los que aparecen aquí si quieren además hay información más amplia de otros cursos pueden verlos en ua formación punto es y por desde luego agradecerle su atención